Muy buenas noches amigos del Sol del Centro, gracias por acompañarnos este resumen de lo más importante que encontrarán en las ediciones Imples y Digital de mañana viernes 11 de octubre del 2019. En la información, para lograr la competitividad que buscan los estados que integran la Alianza Centro-Bajío Occidente y convertirse en la zona más productiva de América Latina, se contemplan proyectos a largo plazo que buscan el desarrollo económico y social para el año 2050 y para lograr este tipo de objetivos es importante trabajar de la mano con la sociedad civil. Esto lo dijo el gobernador Martín Orozco Sandoval. Diputados locales y autoridades estatales deben considerar seriamente hacer obligatorio plaqueo para bicicletas que circulan por la ciudad, pues ello facilitaría el cumplimiento de reglamentos en la materia y la identificación de este tipo de vehículos. El director de Vialidad, José de Jesús Rodríguez Benavides, reconoció que la reglamentación para ciclistas no debe ser vista como una agresión en su contra, sino que por el contrario se realiza pensando en primera instancia en su seguridad. Autoridades de salud en Aguascalientes han realizado decomiso de sustancias diversas sin registro oficial que se ofertan como medicamento para curar el cáncer y otras enfermedades. Miguel Ángel Pisa Jiménez, titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, explica que estos productos se han encontrado principalmente en tianguis y supermercados de la entidad y de todo el interior. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el DIF municipal, en conjunto con la Universidad de Santa Fe, realizó una serie de conferencias y actividades dirigidas a estudiantes, académicos y personal del municipio. Con esta jornada se fortalecen las estrategias para prevenir, detectar y atender cualquier cuadro médico de tipo mental. En información policíaca, una mujer de 87 años se encuentra grave tras sufrir aparatosa caída desde el segundo piso de su vivienda por las escaleras. Los hechos se registraron en la calle Larriategui, de la zona centro de esta ciudad. En los deportes, la selección femenil de Banocesto Sub-14 de Aguascalientes, que compite en el campeonato nacional, inició con el pie derecho y la mañana de este jueves, derrotó al estado de Jalisco por marcador de 36 a 30 puntos. Este partido se celebró en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Y el detalle de esta información y mucha más la podrá encontrar en las ediciones de impresión digital del Sol del Centro de mañana, viernes 11 de octubre. La dirección general de este diario se encuentra a cargo de Mario Morales Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, le deseo un descanso reparador y que mañana amanezca como todos los días, bien informado con el Sol del Centro.